y lo que les avisamos en un vídeo anterior estaría concretando los siguientes días la salida de renato tapia del celta de vigo como se los informamos el volante nacional que recientemente se había ganado el título de dato en el equipo español está siendo vendido en este merca de pases y esto se confirmó desde el país ibérico ya que mencionan que a partir de este primero de enero muchos jugadores pueden empezar a usar libremente su futuro con otros clubes si se encuentran el último año de su contrato este es el caso del seleccionario nacional el pulpo que a cada contrato este 30 de junio a partir de ahora es libre para conversar con otros equipos aunque no se deben confundir ya que él sigue perteneciendo al equipo gallego como se los informamos el club celeste con valor es el año ya ilson procedente el palmeiras a pedido directo del técnico el equipo rafa benítez por lo que tú apunta a que el celta estará escuchando ofertas por nato tapia como se sabe intentaron traspasar al peruano el paso mejor que pases tras no renovar ya que su rendimiento en las últimas dos campañas tendró algunas dudas en el son del club celtista tras convertirse en una de las grandes revelaciones en su primer año de juego cuando se le vinculaba con grandes europeos como el real madrid la juventus o el bayern münich sin embargo todavía habría una chance de que tapia se mantenga este equipo si es que pueden salvar la categoría a medio año en que acaba la temporada español pero lo contrario si desciende no podrán asumir su ficha y el jugador buscaría un nuevo proyecto deportivo en el continuo de su carrera por lo que lo más probable es que el peruano pida su salida para buscar entre otras cosas mayor continuidad frente al volante brasileño fichado recientemente sin mencionar que estaré saliendo de un lugar donde la mala relación con el entrenador del equipo es más que evidente por lo que por ahora tocaré esperar se cambie equipo a otro de esta misma liga para poder obtener la nacionalidad española en los próximos meses se irá al cádiz que en su momento lo pretendió veremos no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao chau